¡Viene sonado hoy el Príncipe Barbandoño y la Nueva Luta! Quiero mandar un saludo muy especial para Rodrigo López de Chorrios Mirate, mirate a la China Solo por el vuelo rodaré, como un vagabundo estaré Me jodé, me jodé, me jodé, me jodé, me jodé Ya no quiero estar siempre mi vida, se hace todo Ya no quiero estar siempre, se loco, se loco, se loco Creo que la muerte para mí será Me jodé, me jodé Será mejor El Príncipe Barbandoño y el tremendo cumpleaños Ahora Solo por el vuelo rodaré, como un vagabundo estaré Vengo del hogar, siempre estaré Tengo del recuerdo del ayer Ya no quiero estar siempre mi vida, se loco, se loco, se loco Creo que la muerte para mí será ¡Suscríbete! 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 La gente de todos los barrios ya se reúne hoy aquí Para poder divertirse, para poder bailar Y gozar con el príncipe Marco Antonio Mira, está saliendo la chelita Ah, mira su cervecita y la tita Como tiene que ser riquísima la chela Una cervecita nada más Bueno, queremos seguir brindando Viene ya sonando Tremendo tema para que siga gozando Feliz cumpleaños William Feliz cumpleaños A pasar de lo mejor A divertirse Tremenda parranda El príncipe Marco Antonio Y la nueva nota para todos ustedes Aquí de manera exclusiva A la noche, que rico Saludos muchachos Estos temas son los que danse Estos temas son los que danse Impilan a comprar tu chelita A seguir saludando por aquí a toda la gente linda A la gente preciosa que hoy están aquí Bienvenidos muchachos a todo el público maravilloso ¡Suena! Yo no sé por qué estás conmigo Si eres tú la que le dices A mi corazón Y a mi dolor Ahora que la tengas perdido Y llorará La verdad Y no es que el vida Sigo contigo Y sin mirar La verdad Y conozco Yo no sé por qué estás conmigo Si eres tú la que le dices A mi corazón Y a mi dolor Y a mi dolor Ahora que la tomé por ti Y la verdad Y conozco Y a mi dolor 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 Ya no, ya no, ya no Te diré, gané ahora lo pido Y quizás se encuentre con el destino Aunque no me hagas la soledad de algo Ya no te agrego, rengo ¿Qué tal, parrante el día de hoy para todos ustedes, muchachos? Para todo el público presente, a seguir pasando por la bandida ¿Qué quiere decir? Viene sonando al príncipe Barbando de Osuera Quiere ver como te quiero yo Y piensa que te voy a regresar Con su miranza o mi querer Y se va Feliz contigo Siénteme como te siento yo Y piensa muy sencillo Si es así yo te oiré Cuanto a mí Es el ser de mi amor Quiere ver como te quiero yo Y piensa que te voy a regresar 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 Y bend условidades Y piensa que te voy a regresar Y piensa que te voy a regresar Quédeme, quédeme ¡Por amor, por amor! ¡Solo!